hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente ok vale bueno gente estamos aquí de verdad esta es una competitiva aunque no lo parezca en la que sorpresivamente por por curar por curar por sobrevivir como supor porque porque sí me dicen troll que estoy trolleando yo me queda alucinada así que por favor esta partida quiero que vosotros la veáis vale empiezo un poco con ahí es que empiezo ahí ahí empiezo la partida que claro me lo noto me noto que con él no porque se estaban moviendo también mucho y yo con ceniatra tienes que apuntar mucho que después veréis con qué personaje termino veis aquí cambio yo digo bueno tenemos a una widow me que era en el equipo contrario por lo menos a ver si podemos contrarrestar con con una ana venga para curar bueno aquí estoy yo empiezo ahora veréis ahora veréis como termino con dana bueno aquí aquí no mirar 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 esto yo peleándome con una widow que está bien posicionada y aún encima la fallo es que la fallo es bueno 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 ahí tenemos a su yo también del equipo contrario bueno aquí decido vamos a coger a lightweaver bueno lightweaver con mirar todos los personajes como están vale aquí vamos bien aquí vamos protegiendo al equipo aquí protegemos creo que sí que hice buena elección al final espera espera que me lío mucho aquí yo ya no sabía quién elegir aquí nos peleamos aquí nos ponemos a pelearnos entre todos vale aquí pues curando yo al final de por favor por favor y después se voltea el el rojo dice para ti para tu casa yo 225 y de un de un solo disparo a corta distancia me lleva pero bueno no pasa nada bueno como podéis comprobar en el punto naranja no terminan no llegan a terminar ahora mirar es bueno aquí yo no sé yo no sé qué me pasaba me estaba estampando un poco opa ahí me di un susto me acabo de dar susto ahora y que antes bueno yo yo lo digo esta partida la hemos ganado vale ya os hago un pequeño spoiler de en ese sentido ven aquí anda la uff nuestro tanque se nos iba ya era una cosa exagerada oye mirar esto eh mirar esto mirar con con la moira una pasada cuando a mí me encantaba mucho moira y si eres bueno ahí no ver mi fail vale ahí eso si acaso he hecho ay por favor aquí no vale en esta partida no no está ahí pero hay un una parte del chat que me dice tú eres troll y estás troleando yo troleando estoy troleando si estoy sobreviviendo aquí de su porque todo que venían a por mí en encima me dice eso bueno aquí puse el árbol hombre porque porque sí yo digo aquí vamos a pasar las canutas bastante vamos a poner el árbol un poco porque claro teníamos a la diva que había salido del mega aquí me lo quería tirar un poquito más para adelante aquí me estampé como podéis comprobar con el carrito vale madre mía a ver me habéis escrito en los comentarios que que yo sola para subir que es muy difícil lo es pero no imposible hay muchas veces que dices tú bueno me me iba te mandaba a freír espárragos al equipo porque te dices cómo puede ser que overwatch me ponga contra ese equipo de mi compañeros que no tengo nada que que decir que siempre hay mucho más bueno si te puede salir una partida más mala que otra así que eso porque a mí me pasa eh aquí en esto vale tío la la widow un maker del equipo contrario era una cosa uff ven para acá ahí 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 salvando es salvando a mi equipo ahí está veis la cuando era moira era una la caña en la la moira mía de mi equipo bueno ahí eliminamos a gente ven para acá se me iba para allá de verdad eh ahí me dio mucha rabia con la mercy podríamos haber podríamos haberla ganado pero bueno ahí estamos ahí estamos ahí la 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 suyón aquí me quedé un poco yo what por qué no puedo bueno 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 esto aquí esto aquí esto aquí mirar esto estaban saliendo de ahí bueno el respawn que siempre hay pues claro todo mi equipo vaya yo bueno por lo menos voy a ponerle el árbol para para salvar a mi equipo porque es que era una cosa era una cosa exagerada pero bueno aquí seguimos como podéis comprobar por qué tanto yo no yo no notaba como que tardamos tanto a ver luchamos bastante bien gente no es que fuéramos no pusieron mucha resistencia pero sí que había sí que había algo de resistencia porque no nos consiguen llegar al final vale eso ahora lo miraréis ahora lo comprobaréis la guido la guido la tenía yo no sabéis cómo tenía yo a la guido aquí metía yo y que hago en toco la guido de verdad era una cosa exagerada vale aquí salvando a mis compañeros como debemos ser como buenos support ven para acá y era una cosa era una cosa de ya te digo la la moira hizo muy buen en su trabajo la verdad me quito la moira yo quería moira pero bueno no pasa nada por eso me conseguía a ceniatra de primeras pero después digo guau ceniatra necesito un poco más rápido y como podéis comprobar la guiver fue mi elección pero ahora miraréis la segunda parte que es cuando nos toca a nosotros luchar bueno 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 para acá ahí me equivoqué un poco eh me equivoqué un poco no quería haberlo hecho pero bueno también quería salvarlo porque es que estaban ahí aquí nos lanza el esto ahí menos mal la 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 diva de nuestro equipo nos salvó ahí a todos eh nos salvó veis se han quedado ahí no han completado que de hecho creo que hice 13 13 con no me acuerdo cuál era no sé si eran 13 no me sale aquí no no me sale pero hice hice bastante skills al final eh gente hice mucho de asistencia hice una barbaridad de asistencia una barbaridad para mí eso eran muchas vale ya ya lo sabéis gente a ver entramos en en partida o no aquí 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 empieza ya lo bueno aquí creo que empecé con light weaver y aquí ahora lo veréis por yo creo que por este motivo me dijeron que posiblemente era troll troll aquí estoy yo intentando que todo me están disparando ya que estoy intentando avanzar y aún encima tiene él era hansho era hansho vale era el de hansho yo que estoy trolleando estoy aquí con mi supervivencia para que venga y el equipo y aquí y aún encima tiene el de hansho de decirme que soy troll y esto no puede ser por eso quiero que que ahí si esto se puede interpretar como como trolleo porque yo no mira mira la wido está ahí vale no no le di porque yo no lo estaba viendo vosotros estáis viendo ahora las sombras pero yo no vale vale yo aquí me pongo veis a la venga a sobrevivir con la hace hoy con la hace con la diva aquí las dos intentando llevar todo todo intentando tirar para adelante aquí digo a la porra voy a coger a kiriko y lleva tiempo sin coger a kiriko eh y mira 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 aquí aquí yo peleando medio sola todo el mundo ahí sin sin que se vea mucho y yo venga va vamos con mi kitsunes venga venga estoy curando como podéis comprobar vale aquí pero ahora no vale esperas un momentito aquí yo creo que más que nada porque era chica porque en el equipo era aquí se me movió la la moira y ahora pasa no pasa nada aquí el soldado fue muy amable la verdad bueno aquí como podéis comprobar aquí 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 me pongo yo a pelearme con todos a proteger a mi equipo aquí me quedo yo bueno soldado delante pero mirar 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 dime por favor aquí aquí me digo una cosa de por favor veis como me estoy moviendo sin parar mirar 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 todo todo lo que me viene a por mi mirar todo lo que me viene a por mi menos mal que la diva también se me puso por delante veis curando yo por delante yo ahí venga vamos a avanzar tenemos que avanzar de aquí por favor avancemos avancemos enfrentándome yo con todo quisqui ahí delante para intentar avanzar aquí yo no sé que hacía el soldado y así venga va vamos a ver ay aquí me voy para atrás yo socorrito aquí el soldado venga venga y aquí eliminamos eliminamos y el tío por favor venga aquí veis la moira y yo íbamos a la par mirar mirar la widow maker mira 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 esto mira esto toma ahora adiós y me quedo tan pancha que yo que sé veis como estoy curando a mi equipo y aquí me escriben naida estás trolleando yo yo trolleando qué decir de trolleando si estoy aquí que me he estado ahí uff peleándome contra todo el equipo que quería yo que avanzáramos y no avanzaba nadie bueno aquí he decidido tirar mi kitsune bueno aquí aquí salvamos un poco y para atrás y bueno y aquí ahí para afuera claro estábamos curándonos entre todos lo hice justamente para que pudiéramos avanzar ya no me dijo que éramos ya más troll ya fue ya ya más pero me estás diciendo ese momento que estoy trolleando si estoy aquí jugándome la vida intentando que salga mi equipo fue así una cosa bueno ahí mirar esto mirar este momento habéis visto que se han metido por allá no yo tío que te que te pasa Hanzo que te pasa aquí me meto aquí ponen el árbol pero aquí mira mira es que me la suda todo yo por proteger a mi diva pero claro no podía también vamos a por ellos yo sin peligro alguno a mi me la sudaba todo a ver como podéis comprobar estábamos tío aquí aquí ya fue una cosa por favor aquí ya te ten era ya una muerte ya segura pero estábamos yo creo que luché bastante bien yo trollear yo no sé que es trollear en ese sentido porque ya te digo estoy intentando con mi equipo tirar para adelante que trolleo es ese el que lo considere trolleo mira esta la muy era la caña mirar otra vez otra vez otra vez bueno aquí nos vemos yo bueno Hanzo ahí yo protejo a mi equipo veis ahí está ahí estamos y avanzamos 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 mirar esto mirar mirar esto aquí y och que no avanza y es que no avanzaba ay me dio una lástima el Hanzo cuando pasó eso yo creo que por eso también me lo dijo pero es que tío el Hanzo también se ponía de una forma yo es que no puedo tío es que tampoco puedo protegerte y yo no soy solamente claro estaba todo el rato no veis el chat lo he quitado el chat porque es un poco desagradable pero me lo estaba diciendo en inglés y era una cosa de ve aquí me está escribiendo por eso está ahí parado vale a tomar por saco vamos a tirar para adelante yo creo que más que nada porque era chica porque eran todos chicos y ahora lo digo yo vamos por lo menos quiero pensar eso ya un poco porque si no que me diga que estoy trolleando aquí esto fue una cosa de veis me voy contra mi equipo y vamos a salvar ahí me voy ayudo a mi equipo mira esto mira esto no me ve nadie veis veis aquí salvando a mi equipo y todo me dio una rabia cuando se puso a escribir eso aquí saque otra vez y digo venga vamos a seguir aquí me puse también con el árbol y vamos a quitar el árbol pero después me di cuenta que estaban ya todos eliminados aquí yo solita yo quedo con el árbol y bueno aquí peleando por eso me choca mucho a ver que no son todas las partidas de hecho en valoran es cuando yo he llegado a ver incluso más toxicidad de todo que decir esto esto que es estás aquí jugando y todo por ser una chica que te digan todo eso aquí a veces mi diva se iba para adelante bueno y aquí intentamos sobrevivir y no pudimos tanto pero intentamos ahí está como tiene que ser buenas y vamos para adelante así que yo quería deciros a ver si es que yo estoy equivocada pero yo trolear lo de menos lo que menos me interesa es trolear porque yo quiero subir de nivel no quiero quedarme quiero salir bueno aquí está vale aquí cambio a ramatra veis nuestra moira cada vez que eso era era un avance ahí está era un avance de varios metros eh y bueno y ganamos vale llegamos y ganamos la verdad es que de hecho mirar es esta vale es esta no ver no no ver no perdonarme un momento gente a ver no quería darle a ver abandonar eh esta espera informes esta per partida de informes aquí lo veis vale aquí tenemos a live weaver y después a kiriko ver los 17 minutos con los 33 vale hice 14 eliminaciones y 24 asistencias y morí si morí 10 veces pero salvamos la partida victoria como podéis comprobar y yo bastante orgullosa y yo no sé no entendí sigo sin entender porque me ha dicho del de que estaba troleando pero bueno si solamente estaba intentando sobrevivir sobrevivir claro como aquel no pero bueno no pasa nada gente se acerca la la espérate como era esta la word la word ay se me ha ido el nombre me cachis y antes estaba aquí no sale verdad esperase bueno han cambiado esto de la tienda vale han cambiado no voy a comprar nada porque hay una hay algo que van a poner de de unas pero no sé si no sé así que vamos a esperar bueno ya han quitado de la tienda por ahora me he quedado con estas no sé si es que no sé si adquirir esta o esta o esta es que realmente también esta no sé qué hacer gente no sé qué hacer ya lo miraré a ver de overleak a ver si me deja a ver si me sale el nombre no no me sale la word cup es que no sé si se llama la word cup pero bueno gente me despido de todos vosotros espero que hayáis disfrutado de la partida ya sabéis mi meta a ver si salimos de volvemos a oro por lo menos a oro 5 que es la que quedamos el anterior bueno anterior a esta pero bueno vamos a ver si podemos darle caña así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao